¿Quieres ser salvo de toda maldad? Que tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vivir y gozar de santidad? Que tan solo hay poder en Jesús ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Que tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Que tan solo hay poder en Jesús ¡Poder! ¡Poder! ¡En Jesús! ¡Que murió! ¡Que murió! ¡Poder! 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 ¡De la sangre que él perdió! ¡Poder! ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Que tan solo hay poder en mi Jesús ¡Ven y ser salvo podrás en su amor! ¡Poder! 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 ¡Ven y ser salvo podrás en su amor! ¡Poder! 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 ¡De la sangre que él perdió! ¡Poder! ¡Poder! ¡En Jesús! ¡Que murió! ¡Poder! ¡Poder! En la sangre el que lo herdió Poder, poder Poder, poder Poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús que murió Poder, poder En la sangre el que herdió En la sangre el que herdió Y en la sangre Que herdió Y en la sangre el que herdió Gracias por ver el video.